La biblioteca ya se las... ¿Ya la habilitaron? Sí, el profe. Listo. Y ahí supongo que hay libros, ¿cierto? Sí. ¿Qué libros tienen allá? Leighton, Larson y otro que no recuerdo. Purcell, Stewart. Stewart. El de Stewart. El de Stewart. Ah, bueno. Listo. Ahí tienen con qué estudiar entonces. Sí, porque es el cálculo, sí, es como... Cálculo. Es como... Yo creo que sí hay con qué trabajar. Bueno. Vamos a comenzar a ver hoy Funciones vectoriales de variable real. Entonces yo le pido el favor a Jaime que nos ponga el presentador visual. Y comencemos. Nosotros hasta el momento hemos trabajado Funciones Reales. Y el tema que acabamos de abordar se llama Funciones vectoriales De variable real. Esto es ¿qué? Entonces Ustedes recuerden que Que hasta este curso Lo que nosotros hemos hecho Es que hemos tomado una función Una función Y quedado un número t Entonces Se le asignaba un f de t A este número Se le asignaba uno y solo uno T y un f de t Y que había una regla Que permitía Establecer esta correspondencia Y que cada uno de los elementos De este conjunto Llamado dominio Le corresponde uno Y solo un elemento De este otro conjunto Y el conjunto De esos elementos Estos se llaman imágenes El conjunto de esos elementos Que son imágenes De al menos un elemento del dominio Se llama rango Entonces lo que habíamos visto nosotros Es que esta era una Una función De los reales En los reales Es decir Que si nos daban un número real Entonces Encontrábamos otro número real Encontrábamos funciones Como por ejemplo esta F de x Igual A x2 Más x Listo Entonces esta era Digamos la regla Que me permitía A mí asignarle Un elemento De este primer conjunto Un elemento Del segundo Ah bueno Que cuando Y esto era de los reales En los reales Cierto O bueno O definíamos unos intervalos Donde esta expresión Era función Ah bueno Que es que Cuál es el número O cuál es la imagen Cuando x es 2 Entonces decíamos Que f de 2 Es igual A 2 al cuadrado Más 2 Esto es igual A 6 Entonces decíamos Que cuando x Valiados Se le asignaba El número 6 Listo Lo que nosotros Vamos a hacer En este curso Y en este tema Es que Y el título lo dice Funciones vectoriales De variable real Lo que vamos a hacer Es que Dado un número real Entonces le asignamos Un vector Un vector De componentes X Y Y Z O mejor De componentes De dirección Y J Y K Entonces digamos Que una función vectorial Es una función Cuyo dominio Es el conjunto De los números reales Y cuyo rango Es un conjunto De vectores Un conjunto De vectores Entonces Esto quiere decir Que nosotros Vamos a encontrar Con funciones De la forma F de T Igual Entonces Por acá Esta es una F mayúscula ¿Cierto? Una Una función F Va a ser igual A un F de T G de T Y H de T Esto quiere decir Que a este vector Se le va a asignar Un vector ¿Cierto? Donde cada Componentes De este vector ¿Cierto? Entonces Nos determinan Digamos La ubicación La ubicación De dicho vector Nosotros ya Hemos trabajado Vectores ¿Listo? Bien O también Podemos decir Que ese F de T Es igual A un F de X En dirección Y Más Un G de T En dirección J Más Un H de T En dirección K En dirección K Donde I Es el vector Los vectores Bases ¿Cierto? Es el vector I Cero Cero J Es el vector Cero Uno Cero Y K Es el vector Cero Cero Uno Entonces Queda claro Que lo que Nosotros Vamos a asignar Entonces Son Funciones Vectoriales Eso si Donde F F G Y H Son funciones Ordinarias O sea Son funciones Ordinarias De valores Reales Funciones Como las que Ya hemos Trabajado En cursos Anteriores ¿Hasta ahí vamos bien? Si Bueno Perfecto Ahora entonces Un ejemplo Podría ser este Que sea F De T La función T2 En dirección I Más E a la T En dirección J Más Dos K Dos En dirección K ¿Cierto? O esta Función También nos la pueden dar así T2 E a la T I2 Bueno ¿Y por qué Hemos escogido A T? ¿Cierto? ¿Por qué Hemos escogido A T ¿Por qué Hemos escogido A T Como variable? ¿Cierto? Bueno Es porque T En algunas ocasiones Representa El tiempo Y aquí Vamos a abordar Problemas Que tienen que ver Con el tiempo Problemas En las que El tiempo Es Es una variable Independiente Problemas De velocidad Como veremos Más adelante De aceleración De desplazamiento ¿Listo? Bien Vamos a ver el cálculo De estas funciones Cálculo de funciones vectoriales Bueno Bueno Entonces Sea F De T Una función vectorial F De T I Más G De T J Más H De T K Entonces Se tiene que Perdón Entonces Se tiene que Vamos a calcular El límite Listo Bueno Eso si El límite Ya nosotros Conocemos Las definiciones De límite Vamos a decir Que el límite En C Siendo Esta función Continua en C El límite Cuando T Tiende a C De F De T Es igual Bueno El límite Es también el límite De cada una de las funciones Es el límite Cuando T Tiende a C De F De T Esto En dirección I Más El límite Cuando T Tiende a C De G De T En dirección J Bueno Aquí seguiríamos Hacer aquí Más El límite Cuando T Tiende a C De H De T En dirección K Es decir Que para calcular El límite Para calcular El límite De una función Vectorial Podemos calcular El límite De cada uno De los componentes De las funciones Componentes Recuerden Que estas funciones F G Y H Son funciones Ordinarias Reales Recuerden Que aquí También se Aplica El concepto De continuidad ¿Ustedes Recuerdan Cuál es El criterio De continuidad Recuerden Que Bueno La continuidad Entonces Tiene su Significado También Tal cual ¿Cierto? La continuidad Tiene Su Significado Usual Es decir Que F Es Continuo En C Si Y solo Si El límite Cuando T Tiende a C De F De T Es igual A F De C Bueno Y aquí ¿Qué podemos Concluir? Y aquí Podemos Concluir Que una Función Es Continua En un Punto C Si sus Componentes Son Continuos En dicho Punto Digamos Que Una Función Vectorial De acá Se concluye Que Una Función Vectorial Es Continua En un Punto C Si Solo Si Sus Componentes También Lo Son Es decir Que si Tuviésemos El Límite Bueno Recuerden Que Este Límite Es Igual Como T T T C De C F T De 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 Las Funciones Entonces Para que Esta Función F Sea Continua En C Esto Tiene Que Ser Igual A F C Como Lo Determinamos Acá Y Para que Se Cumpla Esto Entonces Este límite debe ser igual a F de C Este debe ser igual a G de C Y este debe ser igual a H de C Entonces de ahí Se concluye entonces Que para que una función sea continua en ese punto Sus componentes También debe ser continua ahí Ahora bien, hablemos de la derivada Listo Hemos trabajado el límite Ahora la derivada La derivada de F de T Que la simbolizamos F' de T Se define Igual Que las funciones ordinarias de Balear es real ¿Ustedes recuerdan la definición de la derivada? Hay básicamente dos Pues uno utiliza como Hay varias definiciones, ¿cierto? Está la del épsilon Para toda función Existe un épsilon tal que ¿Cierto? La definición rigurosa del límite Pero también hay otra Que nos dicen que la derivada La derivada de F de T Es igual Al límite Cuando delta de T Tiende a cero De F de T Más delta de T Más delta de T Más delta de T Perdón, esto es esta F Menos F de T Sobre Delta de T Entonces, si la recuerdan, ¿cierto? Entonces, esto también quiere decir Que la derivada de la derivada de una función F Es igual Al límite Cuando delta de T Tiende a cero De F de T Más delta de T Esto en dirección I Más G de T Más delta de T Más delta de T En dirección J Más H de T Más delta de T En dirección K Y esto menos Seguiríamos allá No me alcanza la hoja Menos F de T En dirección I Más G de T En dirección J Más H de T En dirección K Entonces, este sería el numerador, ¿cierto? Aplicando esta parte Y todo esto sobre Todo esto sobre Delta de T Claro, porque le aplicamos Recuerden como definimos La función F Recuerden como definimos la función F La función F Es F de T en dirección I Más G de T En dirección J Más H de T En dirección K Y si a esto le aplicamos F de T Más delta de T Entonces nos quedaría F de T De T Más delta de T En dirección I Más G De T Más delta de T En dirección J Más H De T Más delta de T En dirección K Y eso menos F de T Y F de T entonces es esto Entonces sería menos F de T en dirección I Esta es la misma función G de T en dirección J Y H de T en dirección K Listo Ahora Si nosotros aplicamos aquí una Distributividad Y luego Asociamos Entonces esto nos quedaría Que la derivada De F de T es igual Al límite Cuando delta de T tiende a cero D Entonces sería F de T Más delta de T Que es este Menos F de T Esto en dirección I Bueno y de una vez podemos distribuir Entre delta de T Sobre delta de T Más G de T G de T más delta de T Menos G de T Sobre delta de T Esto en dirección Algo así Algo así puede ser En dirección J Listo Bien Y más Y más No me cabe Sigo aquí abajo Más H de T Más delta de T Menos Perdón Menos no Más Este más por menos da menos Que pena con ustedes Menos H de T Y es Sobre delta de T Y esto en dirección K Ahora por propiedad de los límites Nosotros sabemos Que esto ¿Por qué más H de T? No menos 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 Es que me Tuve aquí un lapsus Listo Claro porque es Menos por más es menos Sería menos Igual que los anteriores Ahora nosotros Por propiedad de los límites Tenemos entonces Que esto va a ser igual a qué? Va a ser igual La derivada Al límite Cuando delta de T Tiende a cero De F de T Más delta de T Menos F de T Sobre delta de T Esto en dirección I Más Límite Cuando delta de T Tiende a cero De G de T Más delta de T Menos G de T Sobre delta de T En dirección En dirección J Más Límite Cuando delta de T Tiende a cero De H de T Más delta de T Menos H de T Sobre delta de T Esto en dirección Acá Listo Ahora Si nos fijamos bien ¿Qué es esto? La derivada de F La derivada de F Y esta es la derivada de F De G Y esta es la derivada de H Con esto entonces Decimos Podemos concluir Que la derivada De una función De una función Una función Vectorial F De T Es igual A la derivada De cada uno De sus componentes La derivada La derivada De cada uno De sus componentes Entonces Reitero Para nosotros Con hallar La derivada De una función Vectorial Entonces Podemos hallar La derivada De cada uno De sus componentes Esto O también Esto se puede escribir Podemos decir Que la derivada De la función F De T Es igual A F' De T Coma G' De T Coma H' De T Bien Ustedes ya vieron Geometría Vectorial Y Álgebra Lineal ¿Cierto? Si Si Bueno Entonces vamos Con un ejemplo De aplicación Para esta Para la derivada Listo Vamos con el ejemplo Dice Si F De T Es igual A T2 Más T En dirección I Más E a la T En dirección J Más 2K 2 En dirección K Coma Determinemos Determinemos F' De T F' Segunda De T Y el ángulo Teta Entre F' De 0 Y F' Segunda De 0 Piensen Un momento Por favor A ese ejemplo Y enseguida Lo abordamos S Más F' ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a mirar. Lo que pasa es que estaba mirando, yo lo resolví con Radianes y no sé. Gracias. Haga esa conversión en Radianes, por favor, a Radianes. Gracias. 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 eso no vamos, bien, bien, otra forma de abordar este problema es el siguiente, vamos a hallar la primera derivada, f' de t, f' de t por la definición que dimos es la derivada de cada una de las funciones, entonces la derivada de t2 más t en dirección y, esto sería 2t más 1 en dirección y, listo, más, y la derivada de e a la t, e a la t, e a la t en dirección j, más, bueno, 0, dirección k, listo, esta es la primera derivada, ahora la segunda derivada, que es la derivada de la derivada, es, también se aplica lo mismo, sería 2 en dirección y, más e a la t en dirección j, más 0, en dirección k, listo, entonces ahí tenemos las dos derivadas, aquí hay algo que concluir y que debemos haberlo concluido desde el momento en que hallamos la derivada, entonces podemos concluir también que la derivada de una función vectorial, están bien, vectorial o no, miremos que la derivada de f, nos dio f' de t en dirección i, más g' de t en dirección j, más h' de t en dirección k, y esto mismo, se aplica para la segunda derivada, listo, y efectivamente, en este ejemplo, hemos obtenido dos vectores, ahora nos están pidiendo algo en parte, ah bueno, ya si nosotros nos piden determinar f' de t y f' de t, y el ángulo entre f' de 0 y f' de 0, listo, entonces, como son dos vectores, podemos hallar el ángulo, hay varias formas, por ejemplo, el compañero, ¿cuál es que es su nombre? Juan Fernando, utilizo un método, vamos a utilizar otro método nosotros, que nos da exactamente lo mismo, entonces hallemos f' de 0, f' de 0 es, 2, por 0, más 1, eso es 1, entonces aquí nos da i, o 1i, ¿cierto? bueno, 1i, más e a la 0, que es 1, nos daría 1j, más, 0k, listo, y f' de 0, es igual, ¿cierto? entonces sería igual, esta primera componente no depende de 0, es una función constante, entonces sería 2i, más, que otra vez sea la 0, que es 1, sería 1j, más 0k, listo, 0k, listo, 0k, bien, ya tenemos entonces los dos vectores, ¿cómo hallar la dirección? entonces vamos a hacer un recorderis, recuerden ustedes, que el coseno del ángulo entre dos vectores es igual al producto punto entre los vectores, entonces este caso sería, f' de 0, punto, f' de 0, ¿cierto? sobre, el producto de sus magnitudes, es la magnitud de f' de 0, por la magnitud de f' de 0, de 0, ¿esto lo recordaba? sí, listo, bien, ahora vamos a hallar cada uno de estos, vamos a hallar el producto punto, pues uno a la vez, uno a la vez, listo, producto punto de, f' de 0, punto, f' de 0, esto es igual, ¿cuál es f' de 0? ya lo hallamos aquí, ¿sí o no? bueno, lo podemos representar así, 1, 1, 0, punto, f' de 0, sería 2, 1, 0, listo, esto va a ser igual a qué? esto va a ser igual a, recuerda cómo es el producto punto, sí, sí, bien, 1 por 2, 2, 2, más, 1 por 1, 1, más, 0 por 0, 0, va a ser igual, a 3, y las magnitudes de cada uno, magnitud, f' de 0, va a ser igual, ¿cierto? recuerden que es, la raíz cuadrada, de cada uno de sus componentes al cuadrado, entonces sería, 1 al cuadrado, más, 1 al cuadrado, más, 0 al cuadrado, esto nos da, como acaban de decir allá, raíz de 2, raíz de 2, y f' de 0, es igual, a raíz, de 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, esto nos da, raíz de 5, así entonces, el coseno, de teta, es igual, a este producto vectorial, que nos dio 3, sobre, raíz de 2, por raíz de 3, por raíz de 5, perdón, y de acá, tenemos entonces, que teta, es igual, coseno a la menos 1 de 3, sobre, raíz de 2, por raíz de 5, y esto nos da, punto, 3, 2, 18, radianes, este es el ángulo, entre los dos vectores, que ustedes allá lo abordaron, de otra forma, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, Bien Vamos con algunas propiedades de la derivada Sean F y G funciones con valores vectoriales Y diferenciables Valores vectoriales diferenciables Y P Una función Con valores reales También diferenciables en C Bueno Y se hace un escalar Entonces tenemos Que la derivada Con respecto a T De F De T Más G de T Es igual A la derivada con respecto a T de F Más La derivada con respecto a T de G Fíjense ustedes aquí Como ya manejamos las propiedades de las derivadas Entonces Vamos a ver que aquí se aplican De igual forma Segundo La derivada De una función De una función multiplicada por un escalar Es igual A la variable Por la derivada De la función De una función vectorial Bueno Esto también lo podríamos escribir así C Por F' De T Cierto Otra forma de escribirlo Tercero Tercero Si tenemos la derivada De una función De valores reales Por una función vectorial Es igual A la función de variable real Por la derivada De la función vectorial Más La derivada De la función De valores reales Por la función vectorial Cuatro La derivada La derivada Con respecto a T De una función vectorial Producto punto Con otra función G vectorial Es igual A la función F Producto punto Por la derivada De la función G Más La función G Producto punto Por la derivada De la función F Quinto La derivada Del producto Cruz ¿Qué otro nombre Recibe el producto Cruz? ¿Qué otro nombre Producto vectorial? Es producto Cruz Producto ¿Producto vectorial? Sí Entonces sería F Producto Cruz Con la derivada De G Más La derivada De F Producto Cruz De la derivada Mucho Quedo con estas Dos propiedades Miren la forma De la primera Es la función F Producto punto Por la derivada De G Más G Producto punto Por la derivada De F Y esta es F Producto cruz La derivada De G Más La derivada De F Producto cruz Con G Y sexto Y sexto La derivada De una función Vectorial F De P De T Es igual Es igual A la derivada De la función Vectorial Por Por La derivada De la función De varía real Recuerdan ¿Recuerdan como Llamas esta propiedad? La regla De la cadena La regla De la cadena Regla Bueno Fíjense Nosotros Como Definimos La derivada De una función Vectorial La derivada De una función Vectorial La derivada De una función Vectorial La definimos Como la derivada De cada uno De sus componentes Si nosotros Definimos La derivada De la función Vectorial Como la derivada De cada uno De sus componentes Es apenas Natural Que nosotros Definamos La integral De una función Vectorial Como la integral De cada uno De sus componentes ¿Eso queda claro? Y si no queda claro Miremos esto Vamos a escribir Eso que acabé De decir Como las derivadas De funciones De funciones Vectoriales Se definen O mejor Se determinan Derivando Derivando Sus componentes Es natural Definir Definir La integración En términos De sus componentes De sus componentes ¿Ventrudis? ¿Ventú? ¿Ventú? De sus componentes De sus componentes Entonces, si F de T. Disculpe un momento por favor. Entonces si F de T. Es igual. Esta es F mayúscula. Cierto. Para decir que es una función vectorial. Y esta otra F es una función. Ordinaria de avaliador era real. Son diferentes. Entonces es F en dirección I. Más G. En dirección J. Más H. En dirección K. La integral. La integral. De F de T. Es igual. A la integral de cada una de sus componentes. Así como lo hicimos con la derivada. Entonces es igual. A la integral. De F de T. De T. Bueno aquí. Nos faltó el de T. Es cierto. F de T. De T. En dirección I. Más. La integral. De G de T. De T. En dirección J. Más la integral. De H de T. De T. En dirección K. Para ver una aplicación de esta integral. Entonces vamos a definir. Vamos a hablar de movimiento curvilíneo. Nosotros. Vamos a ver muchas aplicaciones de esto. Movimientos en el espacio. Aceleración. Velocidad. Y rapidez. Cierto. O sea el tema que. Con eso vamos a concluir el encuentro de hoy. Listo. Entonces vamos a hablar de movimiento. Curvilíneo. Entonces entiende que es un movimiento. ¿Cierto? ¿Cierto? Decimos que una partícula está en movimiento curvilíneo. Cuando la trayectoria. Es una línea curva. Es una línea curva. La trayectoria de la partícula. Entonces supongamos que T. Mide el tiempo. Te mide el tiempo. Y que las coordenadas de un punto en movimiento. Te mide el tiempo. Tengo que ir. entonces vamos a suponer que mide el tiempo por eso les decía yo ahorita que escogimos la variable t para lo de las funciones vectoriales entonces vamos a suponer que t mide el tiempo y que las coordenadas de un punto en movimiento están dadas por las siguientes ecuaciones paramétricas x igual a f de t y igual a g de t y z igual a h de t esta es la posición de la partícula en el espacio y que varía de t las tres componentes x, y y z dependen de la variable t entonces de acá podemos concluir nosotros que el vector que el vector o la función vectorial que se determina con estas funciones nos determina la posición de la partícula en un tiempo t entonces de acá podemos concluir entonces digamos el vector r voy a llamar este el vector r o la función vectorial r mejor que es igual a f de t en dirección i más g de t en dirección j más h de t en dirección k nos determina la posición de la partícula en un instante t ah bueno y suponemos que este vector r suponemos que sale del origen entonces a ver de que estamos hablando de que estamos hablando vamos a suponer que existe un sistema coordenado tridimensional este es x y y z el espacio tridimensional entonces vamos a suponer una partícula que se mueve describiendo esta trayectoria por ejemplo ¿cierto? nosotros tenemos por acá un punto p este es un punto p y este es el vector r este es r de t fíjense que la posición la posición del punto p varía a medida que varía r y describe esta trayectoria en el espacio y r es el vector vector en estado normal ¿cierto? vector normal entonces esto es lo que llamamos un movimiento curvilíneo ¿listo? ¿está clara como la definición ¿cierto? ¿o hay alguna pregunta? conforme te varía describe la trayectoria de p ¿listo? entonces p se está moviendo si se está moviendo definamos entonces velocidad ¿cómo se define la velocidad? la derivada ¿es la derivada de quién? de la posición ¿cierto? de la posición con respecto al tiempo respecto al tiempo ¿cierto? entonces la velocidad la velocidad la velocidad de la partícula es la derivada de su posición que es igual entonces a la derivada de f la derivada de f más la derivada de g más la derivada de h así mismo la aceleración que es la derivada de la velocidad ¿cierto? con respecto al tiempo la aceleración es la derivada de la velocidad y que a su vez es la segunda derivada del vector de la posición perdón si de la posición es igual a la segunda derivada de cada uno de sus componentes de la posición a la posición de la posición ¿cierto? 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 Ahora bien Vamos a mirar la trayectoria Vamos a mirar la trayectoria Que ha recorrido la partícula Desde un punto A Por acá un punto Donde T es igual a A Hasta un punto Donde T es igual a B ¿Cómo calcular esta trayectoria? ¿Ustedes recuerdan Cómo se calcula? Si RDT es el vector posición de un objeto Entonces La longitud de arco de la trayectoria ¿Por qué? La longitud del arco de la trayectoria que describe desde el instante T igual a hasta el instante. T igual a B es, entonces esa longitud es la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de F' de T al cuadrado más G' de T al cuadrado más H' de T al cuadrado D de T ¿Y esto es qué? Miren, es una raíz cuadrada de unos componentes elevados al cuadrado Esa es la magnitud, ¿de quién? De la derivada De R, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que esa longitud es igual a la integral desde A hasta B De la magnitud de la derivada del vector R O sea, ¿la magnitud de quién? Del vector velocidad Miren que nosotros aquí E insisto en esto Que de pronto ahora se nos pasó por alto Nosotros en ejercicios hechos con funciones anteriores La velocidad es un escalar Y la aceleración es un escalar Aquí ya no hablamos de eso Miren que la velocidad La velocidad es una función vectorial Y la aceleración es una función vectorial ¿Listo? Nosotros estamos hablando del vector aceleración O vector velocidad ¿Listo? Ahora bien La longitud de arco acumulada La longitud de arco acumulada Cuando digo la longitud de arco acumulada es La longitud de arco desde T igual a Hasta cualquier T ¿Cierto? Aquí nos dieron un T igual a A Y un T igual B Es decir, nos limitaron ¿Cierto? Nos limitaron la longitud De La longitud de arco Que vamos a calcular Pero vamos a hallarlo en forma general De la longitud de arco acumulada Desde T igual a 0 hasta un T arbitrario Está dada por Entonces se la vamos a llamar Amar S Es igual a la integral Desde A hasta T Aquí voy a hacer un cambio de variable ¿Cierto? Porque como dijimos que T Es un T arbitrario Colocando un T cualquiera Para que no haya confusión Entonces va a ser igual también En general A la magnitud ¿Cierto? Del vector Entonces sería La X cuadrada de un F De U Al cuadrado Más La derivada ¿Cierto? De prima de U Al cuadrado Más un H prima de U Al cuadrado Todo esto de U ¿Cierto? En general En general Ahora esto en general Bueno Pero recuerden entonces Ustedes Que por el teorema fundamental Del cálculo La derivada De la longitud De arco Está dada por De la longitud De la longitud Es decir, aquí Por el primer teorema fundamental del cálculo La derivada de la longitud de arco acumulada Es decir, de S Con respecto a T es Esa derivada Con respecto a T es igual A la raíz cuadrada De F' de T al cuadrado Más La derivada de G de T al cuadrado Más La derivada de H de T Al cuadrado Listo ¿Y qué es la derivada de S con respecto a T? Perdón Miren que aquí lo que tengo es una magnitud, ¿cierto? Aquí tengo una magnitud Entonces La rapidez Esto me define la rapidez Es La derivada De la longitud La longitud total acumulada Con respecto al T O sea, ¿qué es igual y qué es esto? Esta es la magnitud ¿La magnitud de quién? De la derivada Del vector posición O lo que es lo mismo Es la magnitud Del vector velocidad La magnitud Del vector velocidad Listo Entonces ya hemos definido La Velocidad La velocidad La aceleración Y la rapidez Listo Miren Mucho cuidado La rapidez Es un escalar ¿Cierto? Es una magnitud La rapidez En un instante T Es un escalar La rapidez Mientras que la velocidad ¿Cierto? Y la aceleración Son vectores Vamos con un ejemplo Supongamos que un objeto Se mueve en el plano XY ¿En contra? De las manecillas Del reloj Como alrededor De un círculo De un círculo Con centro En En cero cero Y radio A Con una rapidez Angular Angular constante Bueno Esta rapidez Angular constante Vamos a llamarla W Radianes Omega Omega Radianes Por segundo Si su posición inicial Es Es A cero Entonces Su vector Posiciones Su vector posición Es Su vector posición Es A A Seno De omega T En dirección J Determinemos La velocidad Aceleración Y rapidez Y rapidez Bueno Aquí Aquí en otras palabras ¿De qué estamos hablando? Miren Supongamos que un objeto Se mueve En el plano XY Listo En contra de las manecillas Del reloj Alrededor de un círculo Con centro En cero cero Entonces hasta ahí Estamos hablando De un movimiento Circular De radio A Con una rapidez angular Constante De W Radianes Por segundo Entonces el movimiento Es circular Y además La velocidad angular La rapidez angular Es constante Entonces un movimiento Circular Uniform Si su posición inicial Es esta Entonces este es el El vector Posición Listo Nos piden determinar La velocidad La aceleración Y la rapidez Listo Trabájenle ahí dos minuticos Y enseguida Lo Lo resolvemos Trabájenle ahí dos minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ¿vieron que no es complicado? ¿O sí? Entonces sabemos que el vector velocidad es la derivada del vector posición, ¿cierto? Entonces, ¿esto será qué? Será A por la derivada de este, ¿cierto? Sí. Entonces sería A por la derivada del coseno. ¿Y la derivada del coseno es? Menos seno. Seno de omega T. Regla de la cadena, acuérdense. Por la derivada del ángulo. Omega, ¿cierto? Y aquí más la derivada de este, que es lo mismo A, por la derivada del seno, ¿qué es? El coseno, el omega T. Ah, bueno, esto es en dirección I, ¿cierto? Por la derivada del ángulo. Por la derivada del ángulo, omega en dirección J. Listo. Ya tenemos el vector. El vector velocidad. Ahora el vector aceleración. El vector aceleración, ¿qué es? La derivada del vector velocidad. Entonces va a ser igual. Aquí, la derivada, entonces esto sería lo mismo. Sería menos A por omega, por la derivada del seno, ¿qué es? El coseno de omega T, por la derivada del ángulo, que sería omega. O sea, aquí nos quedaría A menos A por omega cuadrado, coseno de omega T, en dirección I. Listo. Y acá tendríamos, bueno, aquí nos va a quedar menos, porque enseguida vamos a derivar este coseno. Igualmente nos quedaría A omega cuadrado, seno de omega T, en dirección J. Entonces ya tenemos la velocidad y la aceleración. Recordemos que la rapidez, es la derivada de la longitud acumulada con respecto al tiempo, que es igual a la magnitud de la velocidad. Del vector velocidad, o sea, de este, ¿cierto? Entonces la magnitud es, esto es igual a raíz cuadrada de menos A, omega, seno de omega T, cuadrado. Más A, omega, por seno de omega T, cuadrado. Bien, entonces esto es igual a raíz cuadrada. Aquí, destruyendo esos paréntesis y sacando factor común, esto nos quedaría A cuadrado, omega cuadrado, que multiplica a seno cuadrado de omega T, más coseno cuadrado de omega T. ¿Y el menos de adelante, será que? ¿Cuál? Ah, pero es que este al elevarlo al cuadrado, nos queda positivo, ¿cierto? Ah, sí, sí. Aquí, yo aquí hice los siguientes pasos. Destruí paréntesis y entonces me quedó, este es menos al cuadrado, da más, ¿sí o no? Entonces quedaría A cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de omega T. Y acá nos quedaría A cuadrado, omega cuadrado, coseno de omega T cuadrado. Saco factor común, A cuadrado, omega cuadrado, que multiplica esto. Y este es seno cuadrado, más coseno cuadrado, este es uno. Desde donde esto nos queda, A cuadrado, omega cuadrado. Y de acá entonces concluimos que la rapidez es igual al radio por la velocidad angular. Bueno, esta semana les dejo algunos en la plataforma, cuando actualice lo de funciones vectoriales. Y dejo algunos ejercicios para que se deleite. Miren, el jueves nos vemos en el virtual meeting y aclaramos dudas que se les puedan presentar. Entonces les deseo buen fin de semana, que estén muy bien, si no hay pregunta alguna.